¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a la post-Quali del gran premio de Bélgica, iba a decir, me quedé con ganas de un gran premio en Bélgica y entonces tal, pero no, post-Quali si tuvimos, aunque le hicimos solo en Twitch aquella, lo que no hubo es carrera. Hoy, esperemos que mañana haya una carrera que meta una bonita conclusión a la preciosa Quali que hemos vivido hoy en Zambor, en el gran premio de los países chiquitos, donde, bueno, en líneas generales no es una gran sorpresa el trío inicial, Max Verstappen se ha llevado la pole, Luis Hamilton y Valtteri Bottas justo por detrás, aunque justo detrás quizá ya sí empezaríamos a hablar de algunas sorpresas y novedades. Como siempre hago en estos casos, vamos a empezar un poquito de atrás hacia adelante y comentando detalles, porque ha sido una clasificación curiosa en un circuito precioso, me he enamorado de Zambor, me he enamorado, he caído embobado en cada onboard, cada onboard que veía me gustaba más que el anterior, estoy enamorado de Zambor, me da absolutamente igual que mañana haya tres adelantamientos en total, voy a gozarlos como un perrito vietnamita, ¿vale? que es una raza de perro especial que disfruta mucho de circuitos bonitos como Zambor. ¿Qué pruebas tengo de esto? Pues ninguna, pero es la primera tontería que se me ha ocurrido mientras hablaba. Esta ha sido la clasificación del día de hoy, de hace un ratito, de hace nada, y hay muchas cosas que comentar más allá de las propias posiciones, que, ya digo, si miráis por el principio no es muy raro, y si miráis los dos últimos tampoco, a partir de ahí han empezado a pasar, a pasar cositas, gente. Vamos a empezar hablando de los Haas, ¿vale? que han sido los protagonistas para mal, no solamente por ritmo esta vez, sino también por estropear la vuelta de Sebastian Vettel, al que le han hecho caer en Q1, ¿vale? Mixon, Macri, Nikita, Mazepin, antes del último intento de Q1, se han puesto en paralelo, en la penúltima curva, porque supongo que les ha percibido una idea brillante, y han estropeado por completo la vuelta de Sebastian Vettel, que venía con ritmo de, evidentemente, pasar a Q2, y yo creo que además es un piloto que, habiendo visto cómo corría Aston Martin este fin de semana, podríamos haber contado con él para Q3. No ha podido ser así, decimos séptima posición, Mixon, Macri, Nikita, Mazepin, han sido llamados luego a comisarios, pero a ver con qué sancionas tú a Haas. O sea, a ver qué le puedes decir tú a Haas, con qué le sancionas, con posiciones no, y con dinero a lo mejor tampoco tienen, ¿no? Así que es un poco dramática la situación del equipo Haas, pero que eso han sido los protagonistas para mal de la carrera. Parecía que la protesta venía porque Mixon Macri ha desobedecido las órdenes de ayudar a su compañero en la vuelta o de darle prioridad, que cada carrera se la van alternando, y que Mixon Macri no lo ha respetado, ¿vale? Así que, aunque el enemigo del pueblo suele ser Nikita, Mazepin, parece ser lo poquito que se ha leído, es que aquí el culpable ha sido Mixon Macri más que Nikita, Mazepin. Sea como fuere, error grave de Haas, que le cuesta el pase a Q2 a Sebastian Vettel y los puntos a Aston Martin, porque remontar en esta carrera va a ser muy complicado. Como veis, entre Vettel y Haas hay un señor que nadie se esperaba este fin de semana, que es el bueno de Robert Kubica, que siempre hace ilusión verle, sea en un Alfa Romeo, sea en un Williams o sea en el Safety Car, me da igual, siempre está bien ver al bueno de Robert Kubica, que para mí ha triunfado. La verdad, ¿qué queréis que os diga? Después de su inactividad en Fórmula 1 o de que entre un poco por sorpresa, porque solamente tiene una sesión de libres, pues colarse por delante de alguien ya me parece un éxito. Que se haya colado por delante de los dos Haas, a mí me parece un éxito. ¿Qué queréis que os diga? Así que me alegro mucho por Robert Kubica. Evidentemente ves a Giovinazzi, séptimo, te descuadra, pero insisto, Robert Kubica venía de estar tomándose en el albiernes. Así que me parece un buen resultado. Y aquí empezamos con los problemas. Checo Pérez, décimo sexta posición. Checo Pérez, décimo sexta posición. A ver, otra vez más, y no sé cuántas van ya este año, porque no es la primera, ni la segunda, ni a lo mejor la tercera. No llega a tiempo para marcar vuelta. Otra vez, no llega a tiempo para marcar vuelta. Una vez puede ser error del equipo, dos veces puede ser error del equipo. Yo creo que aquí hay que empezar a achacarle algo de culpa al piloto. Que podría haber conseguido un tiempo mínimo para pasar antes, igual que lo consiguió Verstappen en esa misma sesión. Pero que, otra vez, se queda fuera y necesitar dos intentos para pasar a la Q2, lo siento, no es digno de Red Bull. No lo es. No lo es. O sea, puedo entender esa excusa de Q2 a Q3. Ojo, que los tiempos siempre son más igualados y tal. De Q1 a Q2, que no te dé tiempo a hacer una vuelta sin que siquiera haya habido nunca una bandera roja. En esa sesión, a mí, no me gusta. Muy decepcionado. Este año con Checo Pérez, de verdad, muy decepcionado. Mañana en carrera no espero gran cosa de él, porque en otro circuito te digo que acaba top 5 seguro. Aquí en Zambor. Oye, si acaba top 5 es que habrá hecho una carrera de locos. Pero, a priori, no espero nada absolutamente de él. No espero nada de Checo Pérez este domingo. Y estoy decepcionado. Estoy muy decepcionado viendo a Checo Pérez. Decimos esto desde que ha renovado. O sea, sus actuaciones de la renovación son chocar el coche en la vuelta de instalación de Spa. Y esto, por ahora, solo puede ir a mejor. Y espero que lo vaya. Porque, coño, me gusta Checo Pérez. Lo he dicho mil veces. Pero es que hay cosas que son complicadas de defender. Seguimos con la Q2, donde vemos sorpresas y ha habido una de las polémicas. ¿Vale? Una de las polémicas de la sesión de clasificación. Porque siempre te cae alguna polémiquita con la FIA. Aunque yo en esta estoy un poco de acuerdo. Ahora hablaremos. Es cómo se ha suspendido a falta de un minuto 38 para el final. Vamos a repasar un poquito mientras tiempo. Yuki Shunoda, AlphaTauri y decimoquinto. Bueno, afecta bastante el hecho de que no han podido intentarlo. Aquí sí que creo que hay un factor de mala suerte importante. Y de hecho es que es lo que más marca los resultados. ¿Vale? Porque ver ahí a Lando Norris evidentemente es extraño. Y Russell ha tenido hasta un poquito de suerte. Porque no creo que hubiera podido hacer hoy mucho más. Que esa undécima posición. No parecía que a pesar de ser Russell y que con el Williams hace magia. Ni él mismo hubiera podido conseguir mucho mejor resultado que este. ¿Qué ha pasado en esta sesión de clasificación? Primero, a falta de tres minutos y medio para el final. George Russell pierde el control de su Williams en la penúltima curva, si no me equivoco. Y se va contra el muro con el alerón trasero, ¿vale? Pero consigue salir inexplicablemente porque el accidente era bastante fuerte. Consigue salir, llega a boxes y la bandera roja se alarga un poco. Pero bueno, no es un drama. Después, cuando se reanuda la sesión, en el siguiente intento de vuelta, es Nicolas Latifi, que además le estaban enfocando toda la vuelta. El que esta vez sí destroza la parte trasera del Williams contra el muro, pero en la curva 6 o 7, si no recuerdo mal. Y esta vez sí provocando la bandera roja. Que a falta de 1'37", aquí ha venido la polémica. No, no, no reanuda. No se reanuda la sesión. Sí que creo que todos estos pilotos, algunos de ellos podrían haber pasado porque Giovinazzi en este momento estaba en el box con la rueda estancada. Y no ha salido a competir. O sea, Giovinazzi al principio marcó un tiempo que le permitió quedar décimo y pasar a Q3, ¿vale? Pero cualquiera de estos pilotos sí que creo que a lo mejor lo podría haber superado. Al final no pasó. Y aquí está la polémica, ¿no? A falta de 1'38", con el accidente de... 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 De Latifi. Yo... Tardan un rato en confirmarlo, pero la FIA dice que no se va a reanudar la sesión. La vuelta aquí es de 1'10", como podéis ver. 1'10", 1'09", tal. Eh... ¿Se podría haber reanudado la sesión? Sí. Sí. ¿Les daba tiempo a todos los pilotos a hacer otro intento? No. Y por eso entiendo que no se haya reanudado la sesión. Entiendo perfectamente los que me digáis... No, pues si no te da tiempo, sale antes, tal. Bien. Bien. Pero es que ni aún así hubiera dado tiempo a hacerlo a todos. Y se hubiera montado un montón de protestas después. Y un escándalo que creo que la decisión lógica, aunque nos ha quitado espectáculo y nos ha aburrido un poco, era... Era lo que ha hecho la FIA en este caso. Era anular la sesión a falta de 1'38", porque aunque hubiera dado tiempo, le hubiera dado tiempo a 2'3". Y al resto no. Y eso quizá hubiera desvirtuado más todavía la clasificación que el hecho de parar aquí y ya está. Entiendo que nos han quitado un espectáculo que hubiera sido muy divertido. Hubiera sido muy, muy divertido de ver, porque se hubiera estado adelantando y hubiera estado yendo rápido y tal. Pero hubiera habido un problema grave. Entonces, para evitar quizá algún accidente o quizá tal, la FIA ha estado muy conservadora aquí. Y ha decidido no relanzar en esta segunda sesión. Evidentemente, no creo que Landon Norris estuviera contento con eso. No creo que Landon Norris estuviera contento con eso. Pero entiendo la decisión. De ninguna manera, todos los coches podrían haber hecho la vuelta. Y creo que hubiera habido más protestas si el escándalo hubiera sido mayor. Porque si viviéramos en un mundo ideal, todos los pilotos hubieran salido uno detrás de otro en fila india y ya está. Y les hubiera dado tiempo a hacer a todos la vuelta. Pero sabemos cómo funciona esto. Unos hubieran empezado a frenar para dejar ese hueco con el de delante y se hubiera montado un drama increíble. Así que entiendo perfectamente la decisión de la FIA. Aunque también comprendo el que diga, pues no. Pues igualmente, pues los que se queden fuera, pues se han quedado fuera y ya está. También lo puedo entender, ¿eh? Pero bueno, la FIA ha estado aquí un poquito amarrategui, como decís por ahí, por el chat. Después de esta Q2 accidentada, la sesión más accidentada de todas, hemos tenido la Q3. La Q3, ¿vale? Con, bueno, vamos por orden, vamos por orden porque, vamos por orden. Daniel Riquiardo, décimo con el McLaren. Ni está ni se le espera a Daniel Riquiardo. La verdad, me pasa un poco como con Checo Pérez. O sea, me pasa un poco como con Checo Pérez. Dos pilotos que me encantan, pero que este año me están dejando increíblemente frío. Eh, ni está ni se le espera a Daniel Riquiardo. Eh, es triste, es triste, pero... Ojo que McLaren igual aquí no estaba mejor que Ferrari. Y hubiera entendido que aquí Daniel Riquiardo hubiera quedado séptimo. ¿Vale? Pero no puedo comprender que quede décimo. Y a dos décimas o a décima y media de los alpín. No lo puedo comprender. No lo puedo, no lo puedo comprender. Eh, entra un poco por suerte, creo, en esta Q3. Porque igual, eh, Norris y Estor se lo podrían haber levantado. ¿Quién sabe lo que hubiera pasado en esa Q2? Ah, no sé. No sé qué pasa con Riquiardo este año. Yo creo que ya adaptación, llevamos demasiadas carreras. Es muy raro. Es muy raro ver el Riquiardo este año. Para mí es más raro incluso que lo de Checo Pérez. De verdad, es casi más raro. No digo que sea peor, pero sí más raro. Bueno, y peor. Y peor. No sé. Es muy raro. Y es triste porque, ya digo, es que el problema de Dan y Riquiardo ya es que no esté. No es que no esté. Es que ni lo esperamos. ¿Vale? Así que... Igual el año que viene cambia con los nuevos coches. ¿Quién sabe lo que pasará? Pero este año está siendo un drama. Y lo que es preocupante para mí, y esto sí que es momento de ponerse un pelín serio, es lo de Alpine. Lo de Alpine y... ¿Qué coño? Me duele decirlo. Hoy estoy dolido con cosas que han pasado, ¿vale? Pero bueno, si por algo me conocéis es que no tengo fan. Yo critico lo que me gusta, igual que lo que no me gusta, porque lo que me gusta quiero que le vaya bien. Y que lo haga bien. Y cuando creo que no lo hace bien del todo, lo tengo que decir. Fernando Alonso, por enésima vez esta temporada, no termina de culminar una Q3. No termina. No le sale en las Q3. No. Le sale una decente. O sea, siempre aflojea. Hoy no era día de estar P9 con un Alpine. Hoy no era día de estar P9 con un Alpine. Viendo lo que hemos visto en libres. Viendo de dónde veníamos en los libres tres. Entonces, hoy no era día de acabar noveno con el Alpine. Hoy era día de estar... Es que sobre todo en los tiempos. O sea, sobre todo en los tiempos. Hay un salto demasiado grande entre los dos Alpines respecto a los Ferrari, al Alfa Tauri. Pero especialmente a Antonio Giovinacci. Especialmente a Antonio Giovinacci. No concibo, no comprendo que los dos Alpines estén por detrás de Antonio Giovinacci a tres décimas. Os juro que no lo comprendo. No sé la vuelta de Giovinacci. No he podido verla a un Buari. Tengo muchas ganas de verla porque ha tenido que ser apoteósica. No sé si le ha pillado algún rebufo excelente. No sé qué ha pasado. No entiendo tampoco. Es difícil de comprender la séptima posición de Giovinacci. Me parece espectacular. Pero no es normal este bajón de Alpines. Aparte de que, bueno, que quede detrás de Ocon. Ojo, yo ya he dicho muchas veces esta temporada. Que Ocon no es una broma de piloto. Y que Ocon no es Stoffel Bandor. Que es un rival serio para Fernando Alonso este año. Me sorprende que esté detrás. Sí, pero bueno, me lo espero. Eso, para mí es casi lo menos grave. Pero el problema es como ambos Alpines, podríamos decir. Como no son capaces de quedar por delante de Giovinacci. No lo puedo entender. No lo puedo entender. Además, creo que tiene el récord del primer sector Antonio Giovinacci. Ha sido una locura. Giovinacci es el hombre de la clasificación. Vaya. Esta séptima posición es un disparate de Antonio Giovinacci. Creo que llega un poco tarde. La verdad. Creo que llega un poco tarde para que le reúnen al Alfa Romeo. A mí no me disgustaría que siguiera un año más, desde luego, Giovinacci. Porque creo que su progreso es adecuado. Y también me deja un poquito más con ganas de saber que hubiera hecho aquí Kimi Raikkonen. Aunque en clasificación siempre suele estar por detrás de Antonio Giovinacci. No lo sé. Yo estoy decepcionado. Y con Fernando Alonso especialmente. Porque a Fernando Alonso es al piloto de Alpine al que le exijo que saque más de lo que tiene el coche. Y me parece decepcionante que hoy haya quedado noveno. En otras carreras, un octavo noveno de Alpine te digo, joder, qué bien. ¿Vale? Pero en esta no. En esta no. Y sin Norris en la pelea. Y sin Ricciardo, digamos. Bueno, con Ricciardo ha desaparecido. Pero sin Norris en la pelea. Sin un Betel que tal. Sin Checo Pérez. Hoy era el día para salir por lo menos séptimo. Hoy era el día para salir por lo menos séptimo. Yo estoy muy decepcionado con esto. Con Carlos Sainz no. Sin embargo, porque a pesar de su liada en FP3. Ha conseguido quedarse a, como veis, una centésima de su compañero de equipo. De Charles Leclerc. Así que espectacular Carlos. Que no ha perdido confianza después de ese accidente. Y se ha quedado, pues ya veis, a unos anecdóticos a una centésima. O sea, es increíble. Con la cual y que ha hecho Carlos Sainz. Evidentemente hubiera estado mejor si hubiera estado por delante de Leclerc. Pero creo que está bastante bien después de sus problemas. Haberse puesto ahí. Después de que Ferrari haya arreglado su coche a última hora. O sea, tiene muchísimo mérito. Y lo que para mí es apoteósico. ¿Vale? Es esta posición. De Pierre Gasly. La cuarta posición. Por delante de Ferrari. ¿Vale? Las diferencias son pequeñas. Pero bueno, el circuito es corto. ¿Vale? También recordemos eso. Pero aún así, por delante de Ferrari. Y bastante cerca de Mercedes. Es decir, Pierre Gasly está más cerca de Mercedes que Alpine de Pierre Gasly. A vuelta rápida. Una vuelta, ¿eh? Que luego los ritmos de carrera. Los de Alonso no eran malos en los libres y tal. Pero en vuelta está más cerca de los Mercedes que del bueno de los Alpine. No sé. Yo, mira, se rumorea mucho. Se rumorea mucho estos días. Se está rumoreando, ¿vale? Que, bueno, parece oficial prácticamente que Alex Albon va a firmar con Williams el año que viene. Yo soy Christian Horner y con Williams pongo una cláusula, ¿vale? Pongo una cláusula de que en cualquier momento pueda cambiar a Alex Albon por Yuki Sonoda. Y mandar a Sonoda a Williams y traerme Albon al Fatauri. Porque creo que aquí hay coche. Creo que aquí hay un coche interesante. Creo que el Alfa Tauri es un coche muy competitivo. Y que Sonoda por Ruki, evidentemente, tampoco me gusta machacarlo. No está sabiendo aprovecharlo. Yo, si fuera Christian Horner, si Alex Albon termina fichando por Red Bull en 2022, incluye una cláusula por la que en cualquier momento pueda cambiar a Sonoda por él. Y traerme Albon al Fatauri. Porque creo que una pareja, Albon Gasly, puede asustar y mucho a McLaren y Ferrari. El año que viene, si todo siguiera como este. O sea, yo creo, sí, Yuki necesita tiempo. Pero Yuki lo puede tener tiempo también en Williams, ¿eh? Y mientras tener tú un equipo B ultra competitivo. ¿Vale? Ultra competitivo. Yo lo haría si fuera Christian Horner. Yo lo haría. No sé qué harán. ¿Vale? No sé qué harán. Pero yo lo haría. Yo lo haría. Así que, no sé. Me parece interesante. Tengo muchas ganas de ver a Albon al año que viene en Williams. Y yo me guardaría esa opción. Esa cláusula de que en cualquier momento Christian Horner puede decir Venga, pues me traigo a Albon y te mando a Yuki y a Sonoda. Yo lo haría. Veremos qué pasa. Dicho eso, Pierre Gasly es espectacular. O sea, uno de los pilotos más constantes del año. De los que más veces vemos como el mejor del resto. Y con un Alfa Tauri creo que se tiene bastante mérito. Y qué más decir. O sea, esta cuarta posición hoy era el día de que Sainz, Leclerc, Alonso, Conn la pelearan. Y ha sido él. El que se la ha vuelto a llevar con un coche que evidentemente parece muy bueno. Que parece muy bueno. Pero que no deje a ser un Alfa Tauri. Y después el trío de la pole, trío habitual. Valtteri Bottas, tercera posición. Luis Hamilton, segundo a 0-0-38. Pero porque Max Verstappen en su último intento de vuelta y esta ha sido la épica de la sesión. No sabemos qué ha pasado. Lo lógico es que haya tenido un problema. Pero no ha activado el de Resi. Es la última recta. Es la recta de entrada meta. Y una decimita 2 ha perdido. Es decir, aquí donde veis un 0-0-38 seguramente tendría que haber habido un 138. O un 238. Vale. Aún así ha quedado muy espectacular. Porque en esa vuelta consigue mejorar 38 milésimas. Y son justo las que le faltan a Luis Hamilton para igualarle. Así que espectacular la vuelta de Luis Hamilton también. Ojo, porque claramente aquí Mercedes tenía un coche peor que el de Verstappen. No sé si peor que el de Red Bull. Porque en ningún momento del fin de semana hemos visto a Pérez por delante casi de los Mercedes. Así que quién sabe. Pero al menos aquí Verstappen parecía claro que tenía mejor coche que los alemanes. Ahora toca defenderlo en carrera. Las primeras curvas van a ser espectaculares. Yo creo que Hamilton va a intentar algo. Y me gustaría mucho verlo. No en la 1. Porque en la 1 lo veo complicado. Pero sí en la 3. Que tienes un par de trazadas distintas que puedes hacer. Te puedes tirar por dentro y ya está. Aunque sea la trazada más lenta. Para adelantarte puede funcionar. Y tengo muchas ganas de ver ese duelo. O sea, mañana tengo muchas ganas de ver este Hamilton versus Verstappen. Muchísimas ganas. Muchísimas ganas de ver este duelo. De Valtteri Bottas, pues, hombre, supongo que no tendrá problemas para defender esta tercera plaza. Pero de pasar algo, el hombre con más papeletas para llevarse un podio es Pierre Gasly con el Alfa Tauri. Eh, ya digo. Christian Horner, no te despistes. Tienes un Pierre Gasly en plena racha y tienes que ver si esto es cosa de piloto o es cosa de coche. Yo creo que Albon el año que viene debería estar en Alfa Tauri. Y mira que Yuki Sonoda no me digusta del todo y que es rookie y que tal. Yo creo que Alex Albon debería estar en Alfa Tauri el año que viene. Pero bueno, ya veremos qué sucede. También hay que darle tiempo a Yuki Sonoda. Y veremos qué pasa. Si yo fuera Christian Horner, haría lo que os digo. Una cláusula con Williams. Por la cual, vale, está Alex Albon. Pero en cualquier momento puedo hacer cambio de cromos. En fin, esto ha sido la post-Quali del Gran Premio de Holanda. Vamos a seguir charlando por aquí un poquito más en Twitch, ¿vale? Y mientras en los de YouTube, pues gracias a todos por ver el vídeo. Mañana nos vemos con los apuntes. Y igual no se mueve nada la clasificación. Es posible, pero creo que en este circuito va a ser igualmente disfrutable. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!